Hola amigos de youtube, en primer lugar agradecer las suscripciones, las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal. Otra colaboración con esta marca, con SOMPEA y hoy es el lanzamiento del producto con lo cual vamos a verlo a ver qué nos ofrecen. Bueno vamos a abrir el paquete lo primero otra colaboración con esta marca que nos envían no uno sino dos y ahora os voy a decir en qué se diferencia este con este bueno a primera vista las cajas parecen iguales pero si os fijáis bien aquí tenemos el ópera 3 y aquí tenemos el ópera 5 entonces bueno lo que vamos a hacer va a ser abrirlo para ellos cogeremos un cúter un cúter como siempre que corte porque si no corta cuando hacemos nada para que veáis que viene bien precintado que esto no le ha abierto y se ha abierto ni nada viene todo cerradito tal como me lo han enviado y agradecer a esta marca por volver a colaborar en este canal bueno pues nada y sin brillo lo vemos mejor el ópera 3 y el ópera 5 vamos a ir abriendo cada uno de ellos ya que bueno si os fijáis las casas son son iguales lo único que cambia es bueno pues el modelo vale o el entonces bueno vamos a ver la diferencia de uno y la diferencia del otro ahí lo tenemos iguales prácticamente podemos observar que el ópera 3 tiene esta cinta de color bueno ahí la cámara no sé cómo sale pero sale como un color un color como tirando a violeta en la cámara ya digo que no sé cómo saldrá y el ópera 5 tiene un color dorado bueno a ver qué nos trae vamos a ver qué nos trae aquí y por lo pronto vemos aquí que tenemos una cajita en la cual tenemos varias medidas estos accesorios es por si se nos caen los auriculares o no nos quedan bien bueno pues tenemos varias medidas aparte ya del que del que nos venga tenemos unos más grandes y otros más chicos vale entonces bueno lo vamos a poner aquí que no se nos caiga y vamos a ver el ópera 5 los tapones que nos trae en la cajita tenemos también los dos taponcitos más pequeños y bueno tenemos aquí los dos taponcitos más más grande lo ponemos ahí cargador el cable de carga del tipo c y en el ópera 3 cable de carga del tipo c ahora toca abrir lo que son los auriculares y tenemos aquí un color es que es un color cobrizo bueno esto es que es un color es un color como tirando a no sé qué color es pero a simple vista parece un color así tirando más rojizo tenemos aquí el puerto de carga del tipo c vale si cogemos el ópera 5 que es más dorado el color de la diferencia de uno y otro del ópera 5 y el ópera 3 prácticamente bueno son iguales pero se distinguen por una cosita bueno aquí tenemos el ópera 5 abierto y el ópera 3 con una pasada estos aparatos en los auriculares si os fijáis tiene un color también más rojizo y esto es más dorado nos viene con los taponcitos y bueno nos viene con él con el precinto tan súper bien como estáis viendo ahí están genial para regalos aquí tenemos los ópera 5 nos viene también con el taponcito estos auriculares son la caña porque es bueno como veis el acabado que tienen es una pasada y bueno vamos a ver las diferencias entre uno y otro certificado de irres alta resolución code de audio ld hace doble micro combinado con audio de alta resolución codec ld hace cancelación activa de ruido controladores dinámicos con bobina móvil de 12 milímetros y controladores de armadura balanceada dual ópera ofrece una experiencia de audio inalámbrico para audiófilos con comodidad durante todo el día conectividad inalámbrica bluetooth 5.3 certificación ld hace rango de frecuencia inalámbrico de alta resolución 20 hercios 40 kilohercios funciones de sonido avanzadas como cancelación activa de ruido sensibilidad del controlador 30 decibelio 1 kilohercio en comparación con el ópera 3 el ópera 5 tiene una nueva unidad de hierro en movimiento y el color exterior es diferente del ópera 3 el ópera 3 con single back y el ópera 5 con dual back la duración de la batería en tiempo de juego es de 9 horas hasta 33 horas con el estuche de carga con tres pares de punta de silicona para los oídos s m y l conexión para cable tipo c tiempo de carga 1,5 horas clasificación y px y px 4 ecualizador de sonido personalizable con la aplicación son peat las opciones del control táctil incluyen reproducir pausar saltar pista cambiar de volumen y mucho más bueno como habéis visto son geniales tenemos aquí el ópera 5 y el ópera 3 y bueno aprovechar este lanzamiento ya que tenéis un descuento desde la página que os dejo en la descripción y podéis aprovechar el ópera 3 por 46 euros y el ópera 5 por 64 euros ya que luego se van a quedar en su precio así que nada espero que te haya gustado el vídeo si estás pensando en regalar algo bueno pues aquí tienes estos dos aparatos que suenan súper bien yo ya los he probado y bueno están están súper genial así que nada si te ha gustado el vídeo del efecto así que no puedes hasta el próximo vídeo lo que te ha gustado el vídeo